Oh no, I never say anything at all, but with nothing to consider, they forget my name Leo en la fanpage del evento de Rosario Cocktail Fest Este mediodía no te pierdas Viajes de Gracia a partir de las 13 Hoy van a estar entrevistando, hoy van a entrevistar, así se escribe A uno de los directores creativos de Tripolar Comunicación Visual Estudio responsable de toda la comunicación, valga la redundancia De Rosario Cocktail Fest 2015 y hacen referencia, claro, a Leonardo Borghi Que va a contar cómo se organiza este evento, lo que hay y lo que está por venir Bueno, una información que nosotros en el programa ya estamos presentando Desde hace varias semanas con las entrevistas, por ejemplo, a Gonzalo Coronel O también a Matías Juricic, y está en línea ahora, y lo recibimos con mucho gusto Leonardo Borghi, uno de los directores creativos entonces Es de Tripolar, estudio de comunicación visual encargado de la comunicación visual de Rosario Cocktail Fest Leonardo, bienvenido a Viajes de Gracia, mi nombre es Sergio, estamos aquí también con Emanuel Con Bruno, atentos a esta Rosario Cocktail Fest ¿Cómo va? Hola, qué tal, buenas tardes Un saludo para Ema y para uno también, Sergio, tomando un gran abrazo Y gracias por dejarnos participar de esta entrevista Bueno, justamente, sí, nosotros somos el estudio de comunicación Que es responsable de todo el diseño, gestión y estrategia comunicacional del evento Nosotros venimos también siguiendo el programa hace rato y siguiendo las entrevistas de los que fueron ciclos anteriores Bueno, justamente, nosotros estamos íntimamente relacionados con Francisco y Gonzalo Para lo que es la organización del evento Yo tengo acá la carpeta Ah, la carpeta, sí, sí Gonzalo con la nombre de Francisco Ramiro Sí, la tengo aquí y me la dio Gonzalo cuando, bueno, acordamos La difusión de la Rosario Cocktail Fest aquí en el programa, Leo Bárbaro, sí, bueno, esa carpeta que es un brochure institucional Con el que se presentó todo el evento a las distintas marcas, bares Relacionados hoy por hoy Que fue la presentación inicial de lo que es todo esto Teniendo en cuenta, bueno, que detrás de este gran acontecimiento están Gonzalo y Francisco Que tienen una vasta experiencia en el rubro y están íntimamente relacionados con todo este mundo Es que también hay tan buena predisposición de las marcas, de los bares Y hay tantas ganas de ser parte de esto La verdad es que nos han recibido siempre con los brazos abiertos en todos lados Queriendo difundir, ayudar a la difusión de esto en redes Incluso, bueno, Matías, el otro día que salió en la radio justamente Tratando de que esto se transforme en algo muy grande, que es la intención, ¿no? Claro, me gustaría hacer hincapié en la importancia que tiene la comunicación visual Para un tipo de evento como la Rosario Cocktail Fest Porque si bien vivimos un mundo visual, vivimos años plenamente visuales En particular para un tipo de evento que tiene que ver con el buen gusto Con los placeres, con la buena vida, digamos, la comunicación gráfica es fundamental ¿Cómo trabajaron ustedes, por ejemplo, el isólogo, la elección de los colores, la elección de la tipografía? Bueno, sí, totalmente, más en el mundo en el que vivimos hoy Que es todo una exploración de, como se llama, de impulsos gráficos Hay mucho incentivo y entonces tiene que destacar Esto justamente es lo que se buscó La idea era darle una impronta vintage que se relacionara con el mundo de la coctelería Que la gente apenas lo viera, lo pudiera relacionar Obviamente se buscó una copa entonces que fuera referente de ello Trabajamos por eso mucho con Gonzalo, con Francisco Hubo muchas opciones, se barajó justamente la coctelera Otro tipo de copas, pero no, nos definimos por lo que es la copa tradicional del cóctel Que es la que más se relaciona con los Martini, por ejemplo, también Se buscó, perdón, ¿sí? Sí, atentos nosotros, escuchándote Ah, va, va No, se buscó justamente, ellos nos dijeron que es muy importante esto Ahora hay una tendencia medio vintage Que fue la que se intentó plasmar a través de la tipografía Darle una personalidad muy fuerte Que tuviera mucho impacto, que fuera muy atractiva Por eso mismo también la elección de colores El trago, un trago rojo bien atractivo, ¿no? Estaba pensando en eso, ¿no? El rojo es invencible Yo creo que mientras el mundo sea tal El rojo será invencible para la comunicación visual Y es que es así, ¿no? Tiene esa impronta Es bien fuerte, es muy atractivo Tiene un montón de, como decís La gente, cómo lo relaciona con cosas positivas, atractivas Se ve muy interesante Invita a que la gente lo observe Destaca por sobre otras marcas Y por sobre otros colores de esa manera Y más con, por así decirlo Si ustedes con la carpeta no todos la están viendo, obviamente Pero los contrastes que se buscaron dar Es la idea que si se la presenta Destaque siempre, ¿no? Perfecto Leo, nosotros estamos, bueno, semana a semana Hablando de Rosario Cructel Fest Y seguramente con el correr de los días Y aproximándonos a la fecha Sábado 10 de octubre Lo haremos con mayor asiduidad Es más, mira, la semana que viene Lo arreglamos con Gonzalo Coronel Entre ayer y hoy Vamos a tener, creo yo Creo que está confirmado en el programa Aquí en Estudios A un par de bartenders Preparando algunos tragos Claro Que no venga con la mano vacía Claro Porque ahí se termina la amistad Claro 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 Y bueno, para conocer un poco más también De lo que va a pasar En el caso de Tripolar El estudio de comunicación visual Del que sos uno de los directores creativos Lo que queríamos era justamente Indagar un poco acerca de Cómo potencia el trabajo de ustedes La comunicación de este tremendo evento Bueno, sí Nosotros estamos muy agradecidos A los chicos que hayan confiado en nosotros Que nos hayan elegido Justamente porque A ver, esto nos permitió también Relacionarnos con Con un montón de marcas muy importantes Y a nosotros nos ayuda A sí mismo para la discusión misma del estudio Nosotros somos una agencia independiente Que tiene, tenemos Por así decirlo Una larga trayectoria En realmente poco tiempo Y la verdad es que ser parte de esto Para nosotros no tiene precio Hemos estado justamente En sesiones de fotos ahora también Hemos estado cubriendo varios bares Para mí Mis socias Mis amigas La verdad es que Es invaluable Por eso Estamos muy agradecidos Y además Estamos poniendo Muchísimas ganas Porque Sabemos que es algo Que es grande Como bien decís Y la intención nuestra Es que Que logre perdurar en el tiempo Que podamos hacer Que esto se repita año a año Y se transforme realmente En una suerte de culto local Seguro Seguro Bueno, un placer Conversar con vos Es la primera Seguramente habrá más Leo Un placer Y también saber Cómo trabajan ustedes Además de Rosario Cocktail Fest También En la filosofía general Del estudio Así que muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias a ustedes Por probar este espacio Sábado 8 de octubre En Club Brown Rosario Cocktail Fest Ustedes pueden buscar información En el evento Que está en Facebook Claro También a través del teléfono 155 A ver si estoy bien con el número 153 153 538 446 153 538 446 El 10 de octubre Habrá un evento único No te quedes sin brindar También podés navegar RosarioCocktailFest.com Contacto RosarioCocktailFest.com Está el evento presente En todas las redes sociales Viaje de Gracia Sintonía Fisherton CNN